Música Bien dormido Míralo cabrón Estás dormido cabrón Que tienes Me voy a caer para allá o Pues claro wey Estás esperando wey Estás esperando, estás dormido cabrón Estás esperando A ver, arrímate para acá ¿Anda mal o qué? No Estamos con el líder espiritual Mejor conocido como el coaguarita también Así que nos agarramos dormido No piensa, no despierta.